Tengo que retomar una de las cosas difíciles, pero que hay que insistir en ellas y hay que recordarlas. Periodistas asesinados este año en México, más de los que fueron asesinados en el año pasado. México es nuevamente uno de los países más peligrosos para el periodismo. Silenciamos, según algunos, a los periodistas matándolos. Pero el periodismo no se silencia, sí. El periodismo, a pesar de los riesgos que corren los colegas en los focos rojos en la República Mexicana y sus familias, siguen apostando por empoderarnos con información. Ese poder, que por cierto, lo de la estafa maestra, Cristian, ¿cómo supimos? Por las investigaciones periodísticas. Por el valor de muchos colegas que se dedicaron a investigar, a desnudar al poder. Porque el periodismo fortalece la democracia. Y nos fortalece a usted y a mí. Porque nos da los elementos para tomar mejores decisiones y para saber lo que nos está diciendo el de enfrente, o el que sale en la televisión, o el que está en campaña, o el que está como nuestro empleado en los gobiernos. Para eso es el periodismo y para otras cosas, por supuesto. Silenciar a los periodistas socava la democracia. Así que hacemos un llamado a las autoridades a llevar a los responsables ante la justicia. Esto es lo que se leyó, ¿no? Había un mensaje que decía a principios de semana, hacemos un llamado a las autoridades para que a los responsables por todos estos asesinatos sean llevados ante la justicia. ¿Quién puso el dedo en la llaga? ¿Recuerdan quién dijo esto que acabo de decir? Pedimos a las autoridades que los responsables den... ¿Acaso fueron los gobiernos estatales, municipales, los periodistas organizados en México? Porque ya ves que estamos bien organizados. ¿Contra la violencia que destroza el gremio? No. Y esto va con dedicatoria para el orgullo mexicano, ¿eh? Lo manda decir, más bien, lo manda a tuitear la embajada de Estados Unidos en México. Imagínate, Cristian, ¿a poco no te arde que te vengan a decir tus verdades? Te vinieron a decir tus verdades en tu cara, ¿no? Ahí está. Pusieron 10 periodistas, en realidad la cifra es mayor. 10 periodistas han sido asesinados este año en México, igualando la cifra de todo el 2018. México es nuevamente uno de los países más peligrosos para el periodismo. Silenciarlos, socava la democracia. Hacemos un llamado a las autoridades a llevar a los responsables ante la justicia. O sea, Estados Unidos lo manda a decir a través de su embajador, recién llegandito. Lo dijeron a principios de semana, no, acaba de presentar sus credenciales ahí con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recibió sus credenciales. Oiga, y nada más les vamos a pedir que ya no maten periodistas, ¿no? Llegandito el embajador el lunes pasado. Y eso duele, ¿eh? Eso duele. Y miren, más allá del orgullo, parece que gobiernos van, gobiernos vienen y no importan los periodistas, su integridad, los reporteros y la labor que hacen. ¿Qué sería de la democracia, insisto, sin la libertad de prensa? Nada. De cuando tuiteó eso la embajada, al día de hoy podemos decir que según el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache Mondragón, desde diciembre de 2018 a agosto de este año, 15 periodistas y 24 defensores de los derechos humanos han sido asesinados. Durante el 2019, según artículo 19, esto lo publicó esta semana esta organización, la organización Artículo 19, que se encarga de vigilar la libertad de prensa y la vitalidad de la prensa, se ha documentado el asesinato de 10 periodistas, siendo este el tercer año más violento para la prensa en nuestro país. En agosto, tres comunicadores han sido asesinados. Nevid Condés es el caso más reciente. México, el país más peligroso para ejercer periodismo de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde 2000, 153 comunicadores han sido asesinados. El gran aliado de estos asesinatos es la impunidad. De todos los casos, en promedio, lo que prevalece es el 95% de impunidad. Los estados más peligrosos para ser periodista, para ser reportero, para ser activista social son Tamaulipas, Veracruz, y mira nada más cómo estuvo de sangrienta la noche en Veracruz, Ciudad de México, que también no se supone que aquí ya las cosas distintas, y Quintana Roo, mientras que para los defensores de los derechos humanos, la Ciudad de México es riesgosa, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Estado de México. Y a esos muertos ya no se le pueden achacar a las administraciones pasadas, Cristian. Ya no puedes tú andar diciendo, no, pero pues eso era de los otros, como lo dices todo el tiempo. No, pues es que también, ¿cómo? Ya, son responsabilidad. Como además lo dijo el presidente, ¿no? El presidente dijo, ya no voy a echar la culpa a las administraciones pasadas, hay que enfrentar estos retos como lo que son en esta administración. Y bueno, no se exagera cuando se dice que es el Estado quien los asestina. El 55% de los presuntos perpetradores de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos eran servidores públicos. Miembros de instituciones del Estado mexicano que nosotros mantenemos, a los que nosotros les pagamos su sueldo. Por eso la ceja levantada de organismos como la Organización de Naciones Unidas que ven a los periodistas y a sus familiares morir. ¿Qué seríamos sin los periodistas? Sin esos colegas que dan la vida por, insisto, desnudar a los poderosos que hacen trampas, a los poderes fácticos que no quieren que esto cambie. No seríamos nada. Así que, pues de que vamos requete bien en eso de proteger a los periodistas que en este país son felices, 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 pues no, pues no. En fin. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes, 8 a.m.